Muy buenas tardes ya aquí nosotros disfrutando de este solecito que han venido unos días bien bien fríos esta mañana aquí estuvo como helando el hielo pues en el zacate otra vez pero ya gracias a dios ya en la tarde ya llega el solecito y por eso sí estoy muy agradecida con dios por este hermoso día por un año más de vida hoy es 26 de diciembre y hoy yo y mi hermana cumplimos años y estoy muy muy feliz con dios por la vida por la salud por ustedes por mi familia por la iglesia todos mis amigos de la iglesia a todos los quiero mucho también a ustedes los amo todos todos los que están alrededor de mí de mi vida los que aprecio mucho mi familia en méxico también no se diga les mando un fuerte abrazo a todos todos que dios me los bendiga me les dé mucha alegría en este últimos días del año comenzar un año nuevo con todas las pilas echándole muchas ganas y con más bendiciones de parte de dios mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo bueno junto con mis papás también hoy para salir a comer tardo como una hora para llegar para allá si nos vamos a juntar para comer porque hace hambre y vamos a pasar un tiempo en familia festejando mi cumpleaños con felicidades a mi hermana también que dios me la bendiga ella es un milagro vivo dios la ha sanado a ella de muchas cosas yo le doy gracias por la vida de mi hermana gracias porque está con nosotros y puedo ver con mis propios ojos la grandeza de dios los milagros que hace dios y es mi hermana muy orgullosa de ella y que la pase bien allá con su familia donde estén que los bendiga los proteja es primeramente dios nos vemos el año que entra y también ustedes muchas gracias por estar aquí les deseo lo mejor hasta pronto y 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 aquí es la milianda ya bien guapa con la chamarra que le regaló su tío pedro y su tía nikki llegamos ¿cómo estás? Tocito y mis papás ya están aquí. Nos trajeron una sopita. Ya tenían la ensalada aquí fresquecita. I got scared. No sé, no sé, no sé. No sé. ¡Sí, no sé! ¡Ay, miyé! ¡Ay, miyé! Un poquito de tequila Un poquito de cucufuola Que dice me dejan sin arroz Ahora para Shani Por burlarse de baba Ahora si baba hermosa Bien chiflados que los tienen aquí Por los bebés La sopita que no les falte Son sencillos bebés Híjole El bombero al rescate Híjole 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 ¿Cómo están? Listo Nos vinimos a la Walmart un ratito También porque necesitamos lechuga Y voy a hacer ahorita Tienen los pasillos llenos de cosas Para el día de San Valentín Está llenito aquí de cosas Los peluches Dulces Tarjetitas ¿Y qué más tienen aquí, mami? A ver Mira, Millie Estos son como pincelines Estos son como juguetitos para los niños Estos son estampitas Por si les hacen bolsitas a los niños de la escuela Sus compañeros de clase Son sellitos Juguetitos Todos esos Mira qué bonitos Cuando a Millie estaba chiquita Le gustaba hacer mucho bolsitas Estos son como borradores Aquí están las bolsitas Para hacerse con chocolate Miren todos los dulces que hay Aquí uno se vuelve loco Mira, estas ya vienen hechas con globito y dulces Qué bonitos Guau, qué chocolatote, mira Lleno de chocolates Guau, ese está grandísimo Este también, mira qué grande Pon tu mano ahí Ahí en este chocolate Hershey's Guau Qué grandote dulces Más tarjetitas Más tarjetitas Mira qué bonitas tarjetitas Vienen ya con Estos son lápices Lápices de corazón Juguetitos Sellitos Más sellitos Guau Están los muñecos Peluches Aquí hay más peluches Vienen aquí Crayolas Aquí hay para hacer regalitos también Las bolsitas Oh, mira Un vasito de corazón Cuestan cinco dólares Están bonitos Oh, son para jugar Juegos Están padres Corazones en esfera Para un pinito Están bonitos Oh, mira Este hay que llevarnos uno Una azucarera de corazón Porque después ya no hay Ya hay puras rositas Este está bien Nos llevamos este Ok, Millie Agarré este Estaba el 50% de Navidad Es una casita Ahorita tienen todo lo de Navidad En 50% Pero ya no hay tantas cosas Ahí vamos este Y es todo lo que tienen Aquí son como para niñas más grandes Las uñas Y ya Ya salimos de la tienda Mira, miren la luna Qué bonita La luna qué bella Está bien grandota El día de hoy Ya metimos todo Aquí adentro de la casa Está haciendo un frío Frío, frío Bien fuerte Pues el aire es el que hace Que esté más frío Mis orejas están bien congeladas Y no me llevé Esta sudadera Como que era así Medio mucho frío Y ay no Aquí como que se siente Más el frío Que allá donde andábamos Pero si ya bajamos todo Quiero enseñarles algo Antes de que se me pase Porque luego se me pasa todo Y no les grabo Quiero enseñarles Que fuimos Allá donde andábamos En la Walmart Fuimos a la sección De lo de Navidad Y ya está todo el 50% Y compré unas cosas La otra Navidad Alcancé Fui antes Como el día 26 Alcancé los sets Que tenían de jabón O de perfumes Tenían unos sets De 10 o de 20 dólares Todos esos los alcancé A mitad de precio Pero ahora no había ni uno Como que ahora sí Se pusieron las pilas Y pues yo ya fui tarde también Pero les voy a enseñar Lo que compramos Para el año que entra Más adelante A lo mejor van a estar Al 75% Pero pues agarré Ahorita que hay Porque ahorita Tenemos mucho terreno Donde poner inflables Y aquí está Este osito Está de 6 pies De alto El segundo Es este perrito Como una mamá perrito Con su perrito Y este es de 6 pies De alto también Miren este estaba De 49 a Pónganle que De 50 a 25 Este estaba De 99 a 45 50 Este Estaba a 59 Pónganle que 30 dólares La mitad 6 pies De alto También es un Como un árbol Con esferas Y unos Un conejito Y una ardilla El otro Es este que está Mero abajo Y es una nochebuena Inflable también Esas de 4 pies Esta estaba En 16 Salió como 8 o 9 dólares Por último Creo que es el último Son estos pingüinos Que estaban A 39 De 39 A mitad de precio Unos 16 Este año Lo único que compramos Fue las luces Todo lo demás Ya lo teníamos Ya teníamos el pino Decoraciones Ya las tenía yo En mi otra casa Lo único que compré Fue las hileras De pino Para la Esa escalera Y las ruedas La rueda que puse En la puerta Y la rueda que puse En la chimenea Y las casitas De la cocina Fue todo Fue todo lo que compré Este año Porque todo lo más Yo ya lo tenía Creo que sí Sí, todo lo más Yo ya lo tenía Entonces pues este año Ya invertimos Para el año que entra El año antepasado Compramos los inflables Que tuvimos el año pasado Y este año Y ahí están afuera Entonces ahora Como tenemos más terreno Pues compramos más Y pues a mitad de precio Se me hizo muy bien A mitad de precio Entonces ya nos ahorramos Lo que fue la mitad De cada uno Y así le hacemos En este año No bajamos mucho En decoración Y por eso también Pudimos comprar esto Y ahí pues ya les he Las citas Que ya vienen Con vinito Y están altas Esas las quiero Como para esta área Donde está aquí Este huequito Las quiero aquí Están luego En la entrada Enseguida Donde está el espejo Ahí tengo cosas Que ya traje De la casa ahorita Ya bajamos todo Eso lo voy a subir Para allá arriba Ahí se baja Con ese hilo Se baja Y se hace una escalera Y se sube todo Ahí arriba Esas son bolsas Que me quedaron De navidad Y decoraciones Del pino Ahí ya los tengo Pues todo esto Es lo que traje ahorita Zapatos Perfumes Cosas para Uso personal Y esa caja Es de zapatos También Y una comprita Que hice en Walmart Ahorita lo subo A la cocina Oh miren Estos de 1 1.40 Creo estaban Estaban a 70 centavos Y a mí me encanta Traer caramelos Así en mi bolsa Porque es como Un dulce de menta Ahí lo rompo Un pedacito Y ahí me lo voy comiendo Compré 4 de estos Me salieron a 71 centavos Este pino Ya lo tenía yo En mi otra casa Me lo traje de allá Porque si me hace falta Compré esto también En decoración de casita Está al 50% A la cocina Y compré este Que trae como pinitos Cositas de pino Es como una Tirita de puras Cositas como de corazón Solo en como 7 dólares Y hay más cositas Chiquitas que les voy a enseñar También que hay O sea Hay de todo ahí Depende de la Walmart Que vayas La localidad Hay lugares que ya no hay nada En este pues sí nos tocó Que hay todavía cosas A Emily Ya tenía tiempo Que quería un Legos de flores ¿Se acuerdan? Desde que fuimos a San Antonio Ella andaba buscando Unos Legos de flores Y pues no No estaba Entonces ahora se agarró Este de arbolito Porque yo ya se lo debía Y luego entonces Agárrate esto Que te entretengas Mientras estás aquí De vacaciones Y se compró este patito También Squishmallow Quién sabe cómo se dirá Pero es una Un cojincito De animalito Mira aquí trae la colita Que se hace como Así como Pavecito Como una almohadita Y ella agarró sus Legos Y estos son para colgar Ah como batallé este año Colgando esferas Porque no tenía estos Cierritos Compré más De 98 centavos Estaban como a 40 centavos 45 Aquí colores verdes Más pequeños Compré también Así plateados Más grandes Como batallé hoy Que no todas las esferas Traían sus hooks Sus ganchitos Y sí batallé este año Andaba buscando Soya para el año De que entra Ya estoy preparada Compré estas Que estaban Son gift tags Esta trae 16 bolsitas Para ponerle a los regalos Hay muchas bolsitas Estos que no vienen Con su tarjetita O un regalo Que le quieras poner De parte de quien Estos son Son como de un venadito De una bebida Un muñeco de nieve Y una troquita Son para ponerles Por de parte de quien Y para quien Estos sí compré varios Acá tengo otros Más coloridos Aquí están Para el año que entra Compré también Estos que me gustaron mucho Nomás había Estos cuatro No había más Estos son como piedritas O maderitas Que dice Merry and Bright Pasen la tierra Pasen la tierra Y ya Es todo Todo lo que compré De 50% de Navidad ¿Qué mi cielo? ¿Qué quieres mamá? ¿Ah? ¿Te andas peleando con Gucci? Ay Gucci Oiga ¿Qué andaste haciendo ahí? Le regalamos Un venadito Que son sus cuernitos Del venado Se anda peleando Con los cuernos del venado Y la nariz del venado Era una pelotita Pero es como juguetes Para perritos Y para morder Y él anda feliz Ah ya te escucho Que abriste algo mami Ay Gucci Gusgo que eres ¿Tienes hambre mi amor? ¿Tienes hambre? Esas familias Te hacen pasar males Papá Y luego porque se enoja ¿Verdad Gucci? Nomás te pasa La pura tentación Pero que si mi amor Ay que mala es tu herponita Que mala es contigo Pobrecito Está muy triste ¿Qué creen que me pasó Esta azucarerita? Se las enseñé Allá en la tienda Está bien bonita Y se me quebró Sacando aquí las cosas Se me quebró A lo mejor Y Freddy me puede traer Glue De ahí de la tienda Un resistor Este fuerte Pero se quebró A ver Me traje un poco de limones Para la limonada Agua de limón Que hacemos Para Emily y Freddy Me traje dos paquetitos De lechuga ya picada Entonces me pongo ahorita Nomás a calentar un molito Del que quedó Todavía desde el domingo Vamos a calentar un mole Para Freddy Para hacer unas enmoladas Estaba muy bien refrigerado Y compré este repollo Napa También para hacer Una comida china Mañana Si Dios quiere Que venga mi mamá Este Hacemos aquí Una comida china Traje unos plátanos Plátanos y ajo Porque esto Si lo vamos a usar mucho Y es todo Entonces ahorita Vamos a prepararnos Unas enmoladas Con lechuga Ajá Y Emily me va a ayudar Esta puertita Se me falció A ver si me la arregla Freddy Ya tengo el sartén listo Y acá para calentar Las tortillas Mi estufa No está de lo más limpio No la he limpiado Honestamente Pero Hoy en la noche Nomás hay limpie Donde mira mi suegra Así todo bien limpiecito Pero la estufa Mero adentro no Hoy en la noche Le toca Le toca limpieza La estufa Vamos a prender a luz mamá Le toca Shaui shaui Si le toca Shaui shaui La estufa Así está quedando Molito Hay una piececita A ver a quien le toca A quien la quiera Y ya está aquí Para calentar las tortillas Y un arrocito también Ya llegó Freddy Entonces ya nos servimos Ahora vamos a comer Vamos a cenar aquí Vamos a cenar aquí juntos Unas enmoladas ricas Aquí se las enseño Miren nosotros Los bañamos Hice un arrocito también Así quedó Nosotros las bañamos de lechuga Las enmoladas Ahí sobraron poquitas Yo me hice mi café Aquí tenemos queso ranchero Un poquito para echarle A los que quieran echarle una mordida Al queso ranchero Y aquí están mis enchiladas Y las de Mili también Buenas noches Que Dios les bendiga Si ustedes también están cenando Comiendo también provechito Nosotros nos despedimos de ustedes El día de hoy Que pasen muy bonito día Hasta pronto Dios los bendiga Bye Muy buenos días ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Ya es viernes Casi ya terminando esta semana Feliz último viernes del año Ya gracias a Dios Aquí echándole ganas Vamos a trabajar hoy tarde Yo me toca entrar tarde hoy Me están dando Como ahorita en esta semana Después de Navidad Siempre está como más despacio Emily pues está de vacaciones Me dan más tiempo de estar con ella Y ahorita voy a ir a una tienda A surtir comida Y también vamos a ir a la perfumería Con Emily Porque a mi sobrina Bella No les conté A lo mejor no sé si ya les conté Que no llegó su regalo Para Navidad Entonces nos dio una pena Yo ya le había comprado unos Son como orejeras Como una de adema con orejeras Para cubrir el frío De la marca de mis botas Y están muy bonitas Y eso fue lo único que recibió ella Entonces a todos los niños Sí les dimos Como dos o tres cositas Me dio pena de que Lo que le habíamos encargado a ella Pues no le llegó Y ahorita Vamos a ir a conseguir un perfume Que a ella le gusta mucho Y ayer nos tendimos a ir a Sephora Cuando andábamos en las tiendas Yo y Emily Todo está escaso Todo se acabó Le digo a Emily Que como todos recibieron Gift cards Tarjetas de regalo A lo mejor Surtieron de Sephora Y pues ya Hoy vamos a ir a comprarle el perfume A la tienda Y de allí pues ya Nos vamos al trabajo Hoy voy a usar puros regalitos Esta camisa Esta blusa Me la regaló mi mamá Está bien bonita Porque está como Vigida Arriba de la tela Y son de florecitas Está muy bonita Muy cómoda Y muy calientita Hoy amaneció Haciendo mucho frío Me la puse con Mi falda Y mis mayones Y mis botas de oso Otra cosa que me voy a llevar Que también fue un regalo De mi cuñada Nikki Me lo regaló en mi cumpleaños Es esta bolsita Me la voy a llevar Está muy práctica Como para andar en las tiendas Nomás me la cruzo Y listo Ay ya se cayó mi pinza Aquí llevo mis teléfonos Mi llave del carro Mi crema Mi antibacterial Y acá las tarjetas Y todavía aún así Le queda mucho mucho espacio Está bien bien padre También esta es mi chamarra Me voy a llevar hoy esta Que me la regalaron Mi cuñada Y mi hermano Para navidad Y está bien calientita Por dentro Con su gorro Esta chamarrita Le checa a la bolsa Y le checa mi ropa Que traigo hoy Esto me voy a llevar Y pues este es el outfit Del día de hoy Así nos vamos hoy Ya no alcancé mucho A limpiar De lo que traje ayer De la casa Pues nos llegamos Con hambre Y nos pusimos A hacer enmoladas Y todavía no acabo De poner todo en su lugar Pero pues hay poco a poco Hoy llegando A lo mejor acabamos La casa limpia Para el fin de semana Otra vez Otra fiesta Pero pues ya Una vez al año Verdad Que nos juntamos en familia Y que podemos estar juntos Les deseo que pasen Unos bonitos días Disfruten este año Que se está ya acabando Les deseo que pasen Muy bonito fin de semana Mañana y el domingo Primeramente Dios También grabó algo Pero aquí vamos a andar Que Dios los bendiga Donde quiera que estén ustedes Mientras yo me alistaba La niña aquí estaba En la mesa Sentada Haciendo y construyendo Lo que compró ayer De Legos Ahí la llevas mami Ya mami ¿Lista? Ahorita llegando Lo acabas Vámonos ¿Cuánto más te falta mami? ¿Son otros más? Oh Te falta Lo de arriba Pero ahorita Estás haciendo esto ¿Verdad? Lo que está edificando Ahorita ella Listo Vámonos mi amor Gucci no se quiere meter Ya se me anda olvidando Mi bebé Hace ratito Lo saqué Para que hiciera pipí Pero no ha regresado Vamos a buscarlo Fue Oh Está hasta allá Viendo a los señores Sí Ay Gucci Con qué razón No venía Ay niño Allá Viendo a los señores No sé si lo miren Está ahí Cerca Sentadito Viendo a los trabajadores Gucci Vete papi Ahí viene Mi amor Estabas de chismoso Ay Él estaba de chismoso Pues Cielo hermoso Vente Vámonos ¿Y quién cree que fue El que ayudó a quebrar esto? ¿Quién creen que fue? Nada más y nada menos Que el señor Gucci Pero pues Ya estaba poquito quebrado Pero él ayudó Que se quebrara más Pero no lo hemos quitado Necesitamos quitar ahora Para este fin de semana Ojalá y Dios Nos dé un clima más Que no esté tan frío Para estar aquí a Juana Un ratito Vámonos Gucci Ahorita miren el aire Cómo se lleva la agua Está haciendo mucho aire ¿Qué mi cielo? ¿Por qué anda enojado? A ver ¿Qué trae? Ya se va tu mami Vámonos Vamos a encerrarte poquito ¿Ok? Casa aquí Vente a la casa Vente Ya sabes ¿verdad? Sí Él ya sabe Vente papi Él ya sabe que lo queremos encerrar Papi Vente papacito Vente Vente Vamos a encerrarte mi amor Ah se va a poner ahora que no Y su mamá se le va a hacer tarde A ver A su mamá se le va a hacer tarde Vámonos Vente Vamos a encerrarte Agua antes de irnos a el viaje ¿Verdad Gucci? Y su cuerno de venado Que no les falte Gucci le está ladrando al señor de la moto No sea mal educado No sea malo Dígale hola Dígale hola Gucci Dile hola A ver Con la ventana abierta ¿Por qué no le ladras? Pollón Llegamos aquí a la perfumería Más bien como dicen El viento nos trajo Porque hay mucho viento Estos son como en aceite ¿Verdad amiga? Sí De muchas marcas Sí Está bien Vamos a llevar este De Dior Y estos dos más Que son para Emily Y este es para mí Es el que se me quebró Pues ya ya salimos Con nuestros perfumitos No era mucho Ya todos juntos Se va haciendo el montón Nomás veníamos por el de Bella Pero Emily se le agregó Se nos agregaron unos En esta temporada Ponen de muchos sets Me gusta mucho Porque pues vienen Varias cosas Por un precio Que hace cuenta Que estás pagando Por el precio Del perfume grande Ya nos vinimos Ahora vamos a A la tienda a trabajar Ahí nos seguimos viendo Ya la conocen las muchachas Saben que a Emily Les gustan los perfumes Las colección de Ariana Grande Y dicen que este acaba de llegar Mood Que huele a vainilla Este es el perfume Así se mira Enséñalo mamá Así se mira A ver ábrelo Y a Emily le gustó Nomás porque huele A los body sprays Que ella tiene De Sol de Janeiro Sol de Janeiro Unos perfumes que compran Ella y Bella Les gustan mucho Esos perfumitos Y dice que huele igual Por eso lo agarró Hay unos perfumes Que ella y Bella Compran en Sephora Son como body sprays Como sprays Perfumes sprays Estos huelen igual que es Entonces por eso le gustó Y huele bien rico Huele como a vainilla Suavecito Huele dulce Está muy rico Emily ya tenía tiempo Diciéndome de este perfume El Gucci floral Está muy bonito Y huele rico Más que yo les decía Espérate cuando vayamos Con las muchachas Porque ya no lo dan más barato No lo dejan a mejor precio Y pues así el grande Y pues son originales Todos estos perfumes Son originales 100% Ese restaurante Kane's Es famosillo Porque adentro está Todo decorado Como de los cowboys Partido de fútbol americano También está muy ocupadillo Saliendo de ahí De la perfumería Nos dio hambre Es como nomás Desayunamos Algo sencillo Ahora sí ya tenemos hambre Ya son las que A la una y media Y le digo Emily pues vamos a comer Antes de irnos a trabajar Porque ya cuando entre a trabajar Ya es bien difícil Que podamos comer a gusto Entonces A Emily se le antoja Una ensalada de aquí Del Olive Garden Y a mí se me antojó La sopa toscana Y ahorita está Hora de lonche Entonces vamos a ver Qué pedimos Aparte de la sopa Y la ensalada Por mientras Eso es lo que Eso nos está antojando Y de aquí pues Le llevamos a Freddy Algo para que coma también Ahí los vamos a estar Llevando ustedes también Salió más gente Padito Como que les llama Mucha la atención Ese lugar Emily tenía ganas De ir ahí Entrar ahí Y le digo No Ahorita no se me antoja Pollo frito En otra ocasión A lo mejor Como que para este lado Sí hay aire Pero está el frío Está menos frío Que allá por donde Nosotros vivimos Casi siempre Para allá está más frío Es lo que hice siempre Y papá quedaba a mi casa Que allá donde vivimos Está más frío siempre Gracias señorita Hola Ya nos dieron la mesa Por echarnos Desinfectante Antibacterial Sí Me lo traje Mami Sorry O lo necesitábamos Está bien Las manitas Pedí un café Como siempre En todos los lugares Es que voy Casi siempre Pido café Primero Y después La soda Aquí tiene La lechita Y dijo Que hay más café Así está bien Gracias Esto es lo que me pedí Lasaña frita Lasitas de lasaña Fritos Con queso Y salsa Y Emily Y Emily Calamari Salud Y Emily Que hoy se parece Más como un día De paseo En vez de un día De trabajo Como un viernes No estoy acostumbrada Tanto los viernes A estar en la casa O salir Estoy ya acostumbrada Pues al trabajo Pero ahorita Desde la mañana Desde la mañana Ahorita vamos a Target Se le antojó Emily Venir a Target A caminar A pasar el rato Mientras me toca También tienen Llaveritos Todo esto Está a dólar Tienen cositas De navidad Todavía Son tarjetitas Mami Es como una tacita Verda Tienen los platos Rosita Y copas Tazas Tazas de corazón Qué bonita Mami El tapete De corazón Qué bonito Y lo tienen En No dice el precio A ver No, no Dice el precio Tienen Tabletas De madera Es como madera De corazón Los tienen En grandes Y en pequeñas Oh, estos también Son para la mesa Mami Son para cubrir Bien la mesa Estos también Son en cuadrado Oh, este no Este es un runner Este va así En medio de la mesa ¿Quieres ese? Para ser guapos ¿Cinco dólares? Ok Tienen estas velas También Son corazones Estas otras Mira, este es de salvia Mami Ay, huele bien rico Tienen el rosita Es más como decoración Este árbol Está bien bonito Es de Como like Five feet Ya, está bien bonito Todo lo que tienen aquí Para la cocina Está bien bonito También Mira, estos son para tallar Los trastes 4.99 Se ponen aquí Y aquí también 14 Así con el jabón aquí Está bonito Porque así no se daña nada Estas velas Estas velas me llamaron la atención Porque están grandísimas Están en 30 Venimos Ahora compramos Solamente unos plumas Pinceles Que estaban A 9 dólares Ray dos extras Son las plumas de colores Pinceles Para un proyecto De la escuela De Emily Que necesitamos Así delgaditos De punta delgadita O si se trajo la Guaflera de corazón Y unas whiteys Y nos queda todavía una hora Estamos aprovechando El máximo Este día Nada más porque La Emily está de vacaciones Es que nos dan estos días Así De entrar tarde Y porque se puso Un poquito de espacio En el trabajo Y la Emily Hay que aprovechar Ahorita que podemos Miren el aire Como me trae Yo que me lo dejé Así suelto Para que se me secara Porque me bañé Me bañé temprano El aire hizo de las suyas Ya no más Ahorita vamos a una tienda Del dólar Dólar general O dólar tree A ver a cuál nos vamos La que esté más cerquitas Para comprar Esas calcomunías O cositas así Para decorar Mi agenda Mi calendario Cada año que empieza Empiezo con uno nuevo Sigo agendas Pero es Es como un calendario Y así empiezo A programar Así como lo que nos regaló Nuestra amiga De Purple Country Girl Para programar tus pagos Para programar Lo que vas a hacer Durante el año Es algo así Y ya quiero apurarme A conseguir así cositas Ya tengo en la casa Plumones Porque es lo que a mí me fascina Las plumas Los lápices Los colores Todo lo que es de oficina A mí me encanta Pero necesito unos poquitos De calcomunías O stickers O separadores Para mi agenda Miren aquí en el Dollar Tree Tienen muchas cositas Tienen bolsitas Cubetitas Muchas cositas Así para el día De San Valentín También Mira Estas son libretitas Mami Tienen sus bolsitas Dulces Estas velas Estas velas Están bonitas Están estos Estos Están estos Estos me gustaron Me llamaron la atención Y todo aquí está Uno veinticinco Un dólar Con veinticinco centavos Me voy a llevar este Mami Ven agárrame este Tengo las manos Ya llenas de cosas Agárrame este Please Ese Estos son separadores Como para la Biblia ¿Ese te gustó a ti? Mira Gucci Oh Una libretita de Gucci Aquí está todo Como para hacer Puro craft Manualidades Para pintar Para hacer Ese es un tela Aquí están los stickers Los calcamonías Que yo ando buscando Hay de varias Estos están bonitos Este también está bonito Este Mami Voy a necesitar Uno de estos Este de mero arriba Me gusta Están a un dólar Esos Mami Estos todos Son como para eso Para agendas ¿Qué más agarrar? Ay Qué hermosos Están bien grandes Yo pienso Que ya son todos Mami Los que voy a agarrar Aquí hay de Transformers Para Nathan Sí Ahí está Mira Debajo encontré Este que dice Family Familia Tienen muchos Libros para colorear Aquí son basecitas Pero no creo que esté En la que se había visto yo ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¡Epa! ¡Hey! ¿Qué? El aire le está dando Una buena bienvenida ¿Verdad? Ajá Una desgreñada Una despeinada A ver ¿Qué es lo de usted? Es un aceitito Vitamina E Para las uñas Ajá Dos esponjitas ¿Para qué? El maquillaje Parece como un booty El corazón ¿Qué más? Es el papel Un peinecito Ahora sí que lo necesitamos Y este Crucigrama Sopa de letras Ajá Algo así Y ahorita estábamos En una luz En un semáforo Y un niño Con su mamá Estaban vendiendo Bukets de rosas Flores Y me traía Un billete De 20 dólares Traía efectivo Atrás de su teléfono De la que hice Su phone Traía un billete De 20 Que mi papá Le dio ese dinero Y ella dijo Hay que comprarle Al niño Entonces Le compramos Al niño Sus flores Aquí se las voy A enseñar Sorry por el mugrero Que ya traemos aquí Estas son las flores Que estaba vendiendo Al niño Están bonitas ¿A quién se las vas a dar? Yo he dicho ¿Quién es esta? Aquí en el trabajo Hay un cotorrito Que anda donde quiere Bien tremendo Andan haciendo sus Sus shows ¿Verdad Rambo? Hi Rambo Hey Rambo ¿Qué haces? Qué rico beso Beso Rambo Beso Rambo Rambo ¿Qué es eso Rambo? Hola Buenas tardes Los saludamos De aquí Desde mi cocina Una cocina Bien ocupada Ahorita por el momento Estamos ahorita Preparando comida Para cenar Para pasar aquí En familia Va a venir mi hermano Muy probablemente La familia de Freddy También Fuimos hoy a la iglesia Temprano Fuimos a despedir Este año En la casa de Dios Agradecerle a Dios Por todo Estos días Estas semanas Este año Por todo este tiempo Que nos permitió Estar aquí Con bien Estos días Un poco acendosas Que le pusimos Son los limones Se está ahorita Curtiendo el camarón En el puro jugo De limón Y ya está Nomás nos falta Picar la verdura Y molerle un chilito Un chilito verde Y cebolla morácida Aquí mi papá Nos está haciendo El favor De cortar los pepinos Para el aguachiles Y yo por este lado Estoy cortando el pan Para nosotros Comemos al menudo Con pan Aquí están Todavía me faltan Todas estas bolsas Ahí vamos Esta es la primera cazuela Llena de pan Me falta otra Estas las compró Mi mamá Si teníamos de barro Pero no así Grandecitas Como para poner pan Y si nos hacía falta Ahí está Está al menudo Con su epazote Aquí ya se está preparando Lo que es El cilantro El ajo Y el Un chile serrano No tiene serrano Pues jalapeño Ajá Y ya se le pone aquí El chile para el aguachiles Ya lo estamos preparando Aquí lleva Cilantro Chile Si no les gusta Mi picoso Pues chile jalapeño Limón Esto ya está En la receta Del canal de Doña Leti ¿Verdad mojero? Sí, ya Ya lo tengo ahí Huele riquísimo Sí, se mira Este pepino salió bien rico Muy tiernito Sí, está rojito Ahora sí ya está rojito el menudo Aquí está el champurrado de nuez El famoso champurrado de nuez de Doña Leti ¿Cómo la ven? Aquí ya está Ahorita ya vamos a comer A calentar tortillas También el aguachiles ya quedó Aquí está Ya listo Y bien rico Y bien sabroso Con unas tostaditas Ya no servimos casi la mayoría Y todavía queda todo esto Está el mole El menudo Yo ya me serví mi menudo Tiene patita de res Y aquí hay mayonesa Para los que quieran tostadas Mi mamá Está aquí todavía terminando Con el champurrado De nuez Ya está, ¿verdad? Ya huele Huele bien Sí, ya nos vamos a sentar Aquí ya estamos todos comiendo Bien a gusto 4, 4, 3, 2, 5, 0 Tiene patita de res ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!